Paula Arcila contándoles acerca de Shakira que ha recibido un premio muy especial y es que recibió el premio de Victoria's Secret a las curvas más sexys y aunque Shakira no pudo recoger el trofeo personalmente pues expresó su satisfacción por haber recibido este galardón, un premio más y diferente para Shakira y después de muchos rumores, comentarios, hipótesis de todo lo que había acerca del regreso de David Bisbal con su novia Raquel Jiménez pues él mismo lo confirmó en una alfombra, en una rueda de prensa que dio para un programa en el cual él estará participando como coach o como profesor en México y dijo sí, volví con Raquel y punto, más o menos así fue la declaración de David Bisbal, nosotros felices por David y por Raquel en esta nueva etapa de su relación y que sea para siempre, me encanta esta parejita. Y por último reapareció la mamá Catalina, sí, mamá Catalina, Catalina de Cambridge reapareció después de su embarazo, por supuesto, reapareció en un evento nocturno porque ya la habíamos visto por ahí caminando pero está preciosa, está muy bonita, ha recuperado su figura y además como ya tiene niñera pues le queda más fácil salir de noche. La niñera es la misma niñera que trabajó con su esposo, con el príncipe Guillermo y el príncipe Harry en su época. Esta señora tiene 71 años y fue elegida por la princesa Diana en aquel momento para que cuidara a sus hijos. Así que, ¿quién mejor para cuidar ahora al príncipe Jorge que esta mujer de 71 años no tiene hijos y ahora se integra nuevamente a la familia real?